hoy en el canal cómo se hace vamos a hacer leche de almendras necesitamos los ingredientes que veis aquí en la ficha con las cantidades que veis a continuación que son almendras naturales agua mineral y vamos a hacer la receta es muy sencilla por la noche vamos a poner las almendras en remojo con agua normal del grifo las cubrimos bien y las vamos a dejar en remojo toda la noche luego a la mañana siguiente las vamos a poner a escurrir y esa agua la tiraremos si os gustan nuestros vídeos suscribiros al canal y así no os perderéis ninguna de nuestras recetas una vez escurridas las vamos a poner en la batidora añadiremos el agua mineral las almendras y en este momento que tenemos vamos a antes de batir podemos añadir si le queremos poner azúcar miel canela lo que queráis yo voy a poner un poquito de canela ahora tapamos bien y batimos un colador de metal y un trapo de tela tipo gasa y lo ponemos a colar dejar vuestros comentarios con vuestras sugerencias también si habéis hecho la receta como os ha salido me gusta leerlo y os contesto si tenéis dudas bueno una vez ya lo tenemos bien lo hemos bien filtrado bien vamos a escurrir bien los pozos con estos pozos de la almendra que ahora veis el resultado podemos utilizarlo no los tiréis podemos utilizarlo para otras recetas para bizcochos galletas o para hacer harina de almendra y de verdad que si lo utilizáis para eso veréis qué bueno salen los productos de repostería ahora lo que vamos a hacer es este en unas botellas esterilizadas guardar la leche de almendra ya cerramos bien y ahora lo tenemos que guardar en la nevera y lo consumiremos de dos a tres días os dejo otras recetas de leche de avena y de quesos caseros os espero en próximas recetas